Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista que no lo vuelca en la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas sino que lo expresa en cada momento, que le sale del espíritu que tiene interés en demostrarlo porque es su timbre de orgullo. Junto a eso un gran sentido del deber. Un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso su gran sensibilidad ante todos los problemas. Su sensibilidad frente a la injusticia. Su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Plantearse todo lo que no se entienda discutir y pedir aclaración de lo que no esté claro declararle la guerra al formalismo a todos los tipos de formalismo. Estar siempre abiertos para recibir las nuevas experiencias para conformar la gran experiencia de la humanidad que lleva muchos años avanzando por la senda del socialismo a las condiciones concretas de nuestro país a las realidades que existen en Cuba y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad cómo ir mejorándola. El joven comunista debe plantearse ser siempre el primero en todo. Luchar por ser el primero. Sentirse molesto cuando en algo se ocupa otro lugar. Y luchar por mejorar por ser el primero. Claro que no todos pueden ser los primeros. Pero sí entre los primeros en el grupo de vanguardia. Eso de ser un ejemplo vivo. De ser el espejo donde se miren los compañeros que no pertenezcan a las juventudes comunistas. De ser el ejemplo donde se pueden mirar los hombres y mujeres de edad más avanzada que han perdido cierto entusiasmo juvenil que han perdido cierta fe en la vida y que frente al ejemplo reaccionan siempre bien. Esa es otra tarea de los jóvenes comunistas. Junto a eso un gran espíritu de sacrificio. Un espíritu de sacrificio no solamente para las jornadas heroicas sino para todo momento. Sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas tareas para que cumpla su trabajo para que pueda hacer sus deberes en el colegio en el estudio para que pueda mejorar de cualquier manera estar siempre atentos a toda la masa humana que los rodea. es decir hay algo que se plantea la exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo del estudio del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. El joven comunista no puede estar limitado por las fronteras de un territorio el joven comunista debe practicar el internacionalismo proletario y sentirlo como cosa propia y acordarse y acordarnos nosotros jóvenes comunistas y aspirantes a comunistas aquí en Cuba que somos un ejemplo real y palpable para toda nuestra América y más aún que para nuestra América para otros países del mundo que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo contra el neocolonialismo contra el imperialismo contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos acordarse siempre de que somos una antorcha encendida de que nosotros todos somos el mismo espejo que cada uno de nosotros individualmente es para el pueblo de Cuba y somos ese espejo para que se miren en él los pueblos de América los pueblos del mundo oprimido que luchan por su libertad y debemos ser dignos de ese ejemplo en todo momento y a toda hora debemos ser dignos de ese ejemplo en todo momento que el pueblo